La misericordia divina me acompaña casi durante toda mi vida, especialmente desde el momento que esa misma misericordia me llevó a los pies de los hijos grandes de la más moderna encarnación divina, se llama Cristo. Después de 20 años, justo, un señor de Brasil me preguntó si yo no tenía deseo de ir a la ira. Yo le contesté, yo permito únicamente aquellos deseos en mi vida que puedo cumplir. Deseos de orden material casi no tengo. Digo casi porque a veces tengo deseos que colectivamente el mundo se mejore, que no haya tanta rencilla, tantas opiniones diferentes, etc. Y le dije a este señor ir a la India. Actualmente para mí es casi imposible. Siendo monje no poseo ni un centavo. No cobro, como usted sabe, para mis conferencias, entrevistas, etc. Porque el conocimiento no se puede vender ni deben pensar aquellos que pueden comprar. Yo soy un vehículo por donde el conocimiento que es de todos se canaliza. El señor me dijo, Swami, ya sabemos que usted no puede contar dinero, etc. Si yo le proporciono iría a la India con mayor gusto. Fui. Dinero vino. Fuimos yo y tres personas más. El título de la conferencia es la perignación. De paso voy a decir, he visto con mis propios ojos, allá van mucha gente, gente del occidente especialmente, pero la gran mayoría de ellos son turistas. Turistas tienen otros ojos. Yo fui como peregrino a mi patria. Donde nací, especialmente como peregrino, en los santos lugares que son asociados por los conceptos divinos. Yo no fui únicamente como un hindú, como yo había nacido. Fui allí como un peregrino. Darme un baño refrescante de las aguas divinas. Mi peregrinación real comenzó en París. París. París yo había conocido antes. París, ciudad bella. Yo había visto antes. He visto sus grandes museos, etc. Esta vez fui y tuve la gran suerte de asistir la misa grande, con coro, con muchos obispos y un cardenal en otro lado. Me quedé allí algunos minutos inclinando mi cabeza, pensando. Allí está la presencia divina. Enfrente a esa presencia hay ese sagrado canto y ruego, etc. Después un día fui a otra iglesia que era de gran atracción para mí, la Madlán. Aunque la iglesia estaba arreglando, como yo sabía, esa iglesia me puse de rodillas ante la imagen que estaba cubierta de Jesucristo. Los que quieren ir a París, según mi opinión, no deben olvidar de visitar Madlán. Creo que la mejor estatua o figura o imagen de Jesús en todo París está en la Madlán. Después de lejos he visto Sacré-Cœur, etc. De ahí fui a Roma. Roma, ciudad vieja. También yo había conocido un poco. Esta vez fui derecho al Vaticano. No miré en todas las cosas que el Vaticano significa para los turistas. Fui derecho ante la tumba de San Pedro. Me rodillé. Recordé ante esa tumba uno de los grandes hijos de Serama, Kisnaswami Sardhananda. Entró en la Beatitud. Pensando en eso, recé y vi al lado la tumba de Juan XXIII. Otras cosas no me llamaron atención. Ustedes me tienen que perdonar. Yo no fui a ver este y aquel museo, porque había visto en Parque. De Roma fui a la India, en avión. Allí en la India, bajé en el aeropuerto de Calcuta. Derecho de allí, fui a nuestro centro principal. Beluma se llama. Con mucha emoción entré allí. Enseguida se me presentaron las ideas. Aquí sí que yo he nacido realmente. Sobre ese lugar, debajo de tal árbol, mi gran maestro, el hijo espiritual de Serama, Kisnaswami, me había dicho tal cosa. Sobre aquel lugar, ahí sentado, yo me quedaba a sus pies, muchos minutos en completo silencio, mirando al Ganges. A veces yo tenía miedo porque veía que él no respiraba. Yo casi iba a llorar a gritos. Se me fue mi Maharaj. Se me fue mi Gurú. Dos, tres minutos sin respiración alguna. Después, una respiración larga, otra vez entrando en ese estado superior. Muchas veces yo sentía en aquel entonces una clase de paz y alegría que no les puedo describir. Esas cosas son de sentir, no para describir. No había nada. No había pintura. No había escultura. No había nada. Un Swami sumergido en la más alta beatitud, sentado casi inmóvil a sus pies. Entonces, yo, un jovencito de 21 años, que no sabía qué es la vida espiritual, que esperaba toda la espiritualidad que venga de ellos y venía esa espiritualidad. Yo no sabía. Yo adoraba a mi maestro. Creo, creo, creo que nunca he adorado a nadie como a él, porque él era la figura de adoración. Él era hijo espiritual de ese ama cristiano. Todas sus fuerzas, todas sus bellezas, todas las cosas grandes que eleva a un ser que está luchando de suprimir y vencer su animalidad, no existía en él, no solamente no existía en él, él sacaba de todos nosotros quienes, sin pensar en de ayer o esperar algo en la mañana, podía dedicarse. Amigos míos, si yo tengo algún don en mi vida, ese es el don que había adquirido, dedicarme. Amigos míos, yo no espero, yo no soy comerciante, yo no doy, yo no propongo que te daré treinta, si me das setenta adelantado. No, yo soy uno de aquellos, tal vez que hayan más que yo, que ama una sola vez en la vida. Yo lo sabía. Con esa mentalidad, pasé algunos días pensando en mi nacimiento allí, pensando en mi crecimiento, pensando en mi juventud, mis luchas anteriores, mis cambios sin que yo hubiera solicitado, por una fuerza que no puedo despedir, que trabajaba silenciosamente, como trabajan los rocíos para abrir un pimpollo de rusa. Así trabajaban, me habían puesto en otro molde, yo que aquel entonces recién egresado de la universidad con los mejores títulos, con medallas de oros que podían hacer guirnaldas, una figura de vanidad, un globo. A sus pies yo sentía que soy su hijo. No tenía título, ni siquiera recordaba, mi vida con mi nombre, mi padre, mi madre, no existía en aquel entonces. Existía aquel, existía aquello que yo sin saber, quizás de mi nacimiento, había anhelado. Ahora, síganme en esa peregrinación que comenzó en la India allí. Como tuvimos poco tiempo, porque un indiano es un país que puede verse en quince días, especialmente con la mentalidad que yo tengo. Por eso tuve que hacer viajes, saltando varios lugares en avión. En avión llegué a la ciudad de Madras, de vuelo de dos horas, que el tren lleva un día y medio. Llegué allí, allí tenemos un gran centro, muy grande, centro monástico. Y adjunto a ese centro tenemos colegios donde enseñan cosas de hoy, arte, humanidad, ciencias. Los alumnos de allá compitan en todos los, entre todos los colegios y salen sobresalientes. De allí he conseguido por nuestro presidente como un don, una bendición al Swami, Swami Parath Pararam, a quien yo les presento. Algún día, él les va a hablar, recién llegado, él está aprendiendo algunas palabras en castellano. Él fue director de una revista de allá. Él es a usted, pero muy dulce, muy suave. Yo les ruego, los que seguirán con eso, no quiero decir que mañana me voy o dejo mi cuerpo. Tengan en cuenta que, desde hoy en adelante, para todos ustedes, vienen otro hermano mayor que les va a ayudar del costado a los dedicados o a los que quieren dedicarse. De allí, de más atrás, tomé otro avión para ver un sagrado templo de la diosa Minaxi, que quiere decir, cuyos ojos parecen ojos de un pez. Esa diosa y su gran templo con cuatro puertas, grandes, portones, edificios como pirámide, todo trabajado, más de dos mil años, que vieron los acompañantes míos. Yo quedé parada ante la madre, sabía la historia que mi gurú, con su hermano discípulo, allí también mirando a la madre, había entrado en la suprema beatitud. Madre de universo, madre de todos nosotros, Madre que se manifiesta como la pureza, como la actividad y como también la inercia. La madre, si no abre la puerta, no hay posibilidad de visión divina, sea con forma, sea sin forma, sea una visión, o sea permanente dicha, perpetuo establecimiento en el regazo de ella, que es la divinidad, es otra forma. La gente comúnmente, si es bienaventurado, acerca más a su mamá, porque papá está ocupado, papá tiene que salir, papá tiene que traer dinero, papá es proveedor, pero mamá, mamá es mamá, más no quiero decir. Quedé allí parado, embelecido, pedí a la madre, al padre, no sé si pido algunas veces, pero a la madre pedí, madre, hazme sentir que no solamente yo, todos que sean cristianos, mahometanos, católicos, no católicos, solo astros y todos, que todos tus hijos queden, bajo tu protección, que les dé toda la devoción, todo poder de concentración, toda fuerza de dejar a aquellos que no son permanentes, que te adoren, que te mimen, que te quieren, como la única permanencia. De ahí, volví por avión a Madras, y visité algunos centros nuestros en la ciudad. También visité algunos amigos, que conocí aquí. A mí me gusta mantener relación con amigos, no importa si sean religiosos o no, sean espirituales o no, basta que sean damas y caballeros, que sean veraces, que sean sinceros. La veracidad y la sinceridad son dos cosas que forzosamente tienen que llevar a nosotros, sin cualquier otra práctica, a la divinidad. Después fui a visitar a dos centros, uno de ellos se llama Maesor. Ustedes, según su modo de leer, Maesor, allí hay la deidad, también eslamada. La cosa terrible para los cristianos parece, no debe ser posible, pero terrible es necesario. Las cosas terribles existen, porque nosotros deseamos aquello que no sea terrible. Aquellos que no han sufrido en su vida, no llaman a Dios. Muchas veces desde mi juventud, hasta se puede decir, ante ayer yo pensé, Dios mío, tú estás, tú eres, no hay otra cosa que más que tú. ¿Por qué entonces que nosotros te hemos olvidado? ¿Por qué quieres que te lleguemos, con lágrimas, con llantos, con corazón perdido? Recibí la contestación, porque cuando estamos bien, cuando comemos tres veces, cuando los parientes no nos engañan, el gobierno sigue ayudando a todos aquellos que quieren llevar una vida correcta, olvidamos la presencia divina. Pero la madre no nos olvida. Ella viene y trae su azote. Los parientes nos dejan, etc., etc. Entonces tenemos que correr a la madre para decir, únicamente tú eres lo real, tú eres todo. Me habías mandado con un chupetín, que es el mundo, sus placeres, sus atracciones, tiro ese chupetín. No me saques más de tu redazo. Me deseé a mí también, ante la madre terrible, que seas más terrible que nunca. Porque para romper los lazos de apego, pero no los lazos de cariño o amor, los lazos de idea de posesión, necesita golpes terribles, hachazos, duros, bombardejos, sino no caen. La madre concede esa gracia, como les dije, a los sinceros, a los verazos, que pueden pensar y sentir que es la madre, la otra cara de la misma divinidad, a quien los cristianos llaman como padre divino, otros llaman con otros nombres. Principio divino, lo absoluto, etc., etc. Pero a mí me gusta llamar este principio madre. Yo me siento como un chiquito. No Swami Villananda, físicamente viejo, que lleva casi 71 años, que está molestando a mayoría de la gente de la ciudad de Buenos Aires con sus charlas y conferencias, que es una persona rara, etc., etc. Yo adoro a la divinidad en todas las formas. Lo adoro en las iglesias. Lo adoro en las mezquitas donde no hay ninguna forma, no hay ningún altar, más que letras de Corán escritas en todas las puertas, etc. Yo lo adoro en todos los seres. Mi filosofía, mi religión de hoy, es, se puede decir, la vida mía y la vida de cualquiera de ustedes. Mi texto es la calle. Mi aprendizaje es el movimiento de todos los seres. Yo sé, tarde o temprano, sea en esta vida, que no es resultado de un accidente biológico, o en otras vidas, vamos a corregir nuestros errores, vamos a corregir nuestros pedidos. Si seremos fuertes, decididos, entonces sabremos valorizar la palabra dedicación. Es zambullir. No nadar. Zambullir. ¿Dónde? En el océano de la inmortalidad. En el océano de la inmortalidad nadie se muere. El cuerpo, todos ustedes, si piensan, es una red. Ciertas moléculas se juntaron, dieron esas moléculas de esa forma. Todos se juntan, se separan. Esa es la ley. Pero más allá de todas las leyes del mundo, de otros mundos que anhelan, porque hay gente que están buscando sin tomar cuenta de llevar una vida correcta y negoísta en esta vida, están esperando cosas trascendentales en los planes astrales. Tengo, tengo cierta clase de sufrimiento. Siento mucho que esos equivocados están tardando de corregirlos. El que no sabe decir la verdad aquí, qué garantía tiene que hallar va a decir la verdad. Usted sabe, la verdad es simple. El que lleva una vida de complicado, el que nunca dice lo que debe decir, puede ser por fuerza de cualquier escuela, vaya a su plano astral. pero será el mismo Juan Pedro o Juana, etc. Nunca será ni pensará, soy, fui y seré para todo el tiempo hijo de Dios. Uno de los conceptos que no acepto, pero no detesto tampoco porque es necesario para muy lento progreso como de cangrejos, el concepto que somos pecadores. No acepto, no soy pecador. Yo dije esta vez, en esta vuelta, a dos obispos que vinieron a oír mi conferencia en nuestro centro cerca de Grecia, cerca de París, a verme, a oírme. Después yo descubrí que eran obispos. Yo les dije, ellos me dijeron, hemos oído que usted ataca el concepto de somos pecadores. Le decís, acepto, eso. Entonces, entonces eso, yo dije, yo soy un caballero, nunca me gusta maldecir a mi propio padre y madre todas las maneras. entonces, ¿cómo nació? Del mejor placer que ellos habían concebido. Por eso estoy buscando la dicha suprema que es Dios. El que diariamente siente que es pecador, quedará como pecador. puedo decir mis palabras en cualquier manera. No hay salvación para ellos. Antes de salvarse, tiene que seguir la palabra de Jesucristo. Como Él dijo a sus apóstoles, como yo estoy en Dios, vosotros estáis en mí, vosotros también estáis en Dios. Las iglesias, amigos míos, en todas partes del mundo, sea iglesias hinduistas o de cualquier iscas, los sacerdotes quieren dominar a su creyente. Si no pueden atemorizar con algún dogma, ellos no pueden existir. La gente buscaría su amor a su manera, pero no como saltimbantes. Hoy aquí, mañana otra parte. Tienen que elegir y después cambien. Muy bien, después fui a Bombay. Bombay también he visitado un templo. Se llama Templo de Mumbah Devi. Mumbah Devi es la patrona de Bombay. Mis amigos, mis compañeros visitaron otra parte. Yo fui a saludar a la madre. Mumbah Devi. La madre está ahí igual que veinte años atrás. Poca gente va. Yo llevé algunas flores y guirnaldas. El sacerdote me reconoció, me dijo, veinte años, no ha cambiado mucho. Cabellos casi blancos, pero es lo mismo. Yo les puedo decir si me da un tiempo su nombre, de que no hay necesidad. Vine con esa oferta. de Bombay fui a Delhi. En Delhi no tuve oportunidad de visitar ningún templo. Delhi es metrópole. Mucho trabajo, muchos edificios, muchas ruinas de distintos reinos. Yo había visitado, dije a mis acompañantes, vean ustedes. Yo no necesito ver. Yo me quedé en el centro. Venía gente a charlar conmigo. Después fui a los pies de las montañas del Malay. Tenemos un centro en un lugar llamado Concon que dista unos catorce millas. Serán veinticuatro kilómetros de Rizikis. ¿Dónde? El fallecido o extinto Swami Sivananda cuyos libros se venden acá. Que tiene un centro también. Tiene su centro. Yo allí en Belurmot encontré al actual jefe que había venido antes, Swami Chidami. Es una persona excelente. Muy humilde. Tiene dones excepcionales para un aspirante espiritual. Lo encontré dos o tres veces más. Él venía con un séquito de veinte o veinticinco personas con cuatro guirnaldas de flores así gordas. Me encontró en el aeropuerto y ahí delante de todos tocando mi pie me saluda. La gente que lo seguía, que lo adoraba como la divinidad era su gurú decía ¿Quién es? Yo le decía Chidami rápido ándate 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 no estás bloqueando el tráfico. Entonces hubo cambio de guirnalda yo tenía una guirnalda chica yo la puse a su cuello él sacó sus cuatro guirnaldas la gente mirando preguntó uno de sus discípulos quizás ¿Quién es él a quien usted saludó tocando su pie? Su amigo ya donde orden de la matriz gran amigo mío tengo gran reverencia para él yo me escapé de Delhi no a los pies de Himalaya tuve que dar una conferencia a un instituto de hombres de ciencia el Swami que era jefe sin decirme nada había arreglado solo tenía que dar el título de la conferencia eran once de la mañana la conferencia era la tarde habíamos viajado de Delhi en automóvil muy bien le di el título lo que aprendemos y lo que ofrecemos al mundo lo que aprendemos del mundo allí vi kentera rusa búlgara húngara que estaban trabajando allí son ingenieros con sus señoras y chiquititos en cuestión de aprender y ofrecer les hablé de física muy superior de hoy y física muy superior de antes 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 de los hindúes se llama boicésico cuando terminaron todo los rusos y todos avanzaron y me dijeron hoy sí que oí y grabé en nuestro corazón aunque tenemos distintos colores distintas doctrinas para el mundo somos seres humanos hemos venido de la misma fuente y quizás algún día como usted podíamos llegar de vuelta al mismo cuento ¿qué podemos hacer? yo les dije ven los hombres daremos nos abrazaremos las señoras dijeron para nosotros ustedes son figuras de mi madre divina los chiquitos desde dos años hasta seis para nosotros pues mandaré toffee chocolatines etc mandé después fui allá entré hasta motura donde nació el secreto este lugar santo ahora está debajo de una gran mezquita que levantaron muchos siglos atrás los maometanos saludé a la mezquita también es recinto donde vive la idea divina y fui en una cueva que estaba marcado el lugar del prisión del tío de Krishna donde él nació krishna krishna es mi bien amado krishna es dios de amor dios de fuerza dios de todos los yogas el bello el gran flautista que con su llamado hacia atraer a todo el mundo hombres que estaban con las bajas dejaban todo mujeres de cualquier edad que pintaban sus ojos dejaban que estaban sirviendo comida a sus maridos e hijos dejaban madres jóvenes que amabantaban a sus hijos dejaban a sus hijos tal fuerza tenía el llamado de la flauta corrían corrían para ver de cerca para oír la música para quedar envelecidos y envelecidas ese llamado esa flauta esa música sigue las encarnaciones hablan de la misma verdad amigos míos la diferencia está en el idioma en el ambiente local lo que dijo Krishna dijo más tarde Buddha dijo más tarde Jesús mucho más tarde dijo Suryatana y cientos y picos años atrás dijo Serama Krishna quien en su vida para comprobar que todas las religiones son verdaderas practicó y realizó todas las doctrinas cronodomas de las encarnaciones anteriores de allí a Mutura en el coche fui a nuestro centro de brindaban en brindaban visité a distintos eventos sobre todo a mi gusto una pieza donde vivía la Santa Madre después que Serama Krishna había dejado su cuerpo una pieza cualquiera no bien limpia porque es una propiedad privada por mi lado abrieron esa pieza sucia pero está ahí la presencia del Amado después visité a varios templos mis acompañantes habían visto otras cosas yo no fui yo yo tengo una característica muy rara les voy a pintar con un solo ejemplo la primera vez que fui a Louvre me quedé mirando la figura de Gioconda hecho por Leonardo me quedé quince minutos parado allí no vi nada más porque los que me llevaron me dijeron pero suave hay tantas cosas para ver de que si estoy llevando Gioconda si meto otras cosas Gioconda se me va no puedo tengo un jarrón muy chiquito no entro otra cosa soy viejo no camino tan ligero no soy turista soy un peregrino ofrezco el poco que tengo no pretendo grandes cosas no soy crítico de arte en cualquier forma amo amo si eso yo sé que amo me doy amor significa para mí darse me doy plena y llanamente pero la gente no me recibe que voy a hacer sigo dándome si no me recibe muy bien para ellos yo no doy religión por inyección ni por susto o fresco lo que tengo y lo que soy de Vendawan fuimos a Agra famosa ciudad de Agra famosa por su arquitectura belleza de Taj Mahal que ustedes pronuncian Taj Mahal que bello ese Taj Mahal yo había visto antes cuando yo era joven 17 días continuamente antes de amanecer durante el amanecer bajo cielo negro bajo lluvia bajo plena sol bajo luna luna creciente luna poniente pleniluno estaba cansado ese día me quedé no fui al fortil donde fueron otros no había necesidad yo había visitado ese fortil ahí sí que adoré la belleza que es mi vida el emperador Sayah después del fallecimiento de su querida emperatriz él personalmente bajo la prisión de su hijo tercero hizo construir volcando todo su amor recordé un incidente un matrimonio norteamericano muy rico fue allí viendo esa cosa tan bella la señora dijo mira soy capaz de suicidarme si puedes levantar un mausoleo igual el señor le dijo querida no hay necesidad que tú mates porque la verdad es que yo no soy emperador es digno de ver pero no se debe ver corriendo y charlando y comentando y todo ante una cosa bella tiene que quedarse tranquilo ve ojos abiertos cerrar los ojos llevarlo adentro de Agra tomando avión llegamos a Benares la ciudad santa para todos los hindúes se puede decir para todos los hombres de espiritualidad allí hay mezquitas allí hay iglesias allí muy cerca dios como Gautam Budta predicó el lugar se llama Sarna donde hay grandes templos también hoy en Benares el reino de Siva donde la madre en forma de anopuna está dando comida a todos a una Siva fui y visité otra vez dejando a mis compañeros con un suami que de no les puedo decir qué impresión me ha causado sólo puedo decir amigos míos tal vez en otras conferencias les diré el suami villano anda conocido por algunos de ustedes tuvo un renacimiento en esa peregrinación estoy sintiendo que no tengo tanta edad aunque volví cansadísimo he dado sin número de conferencias al último el calor de marzo o primera semana de abril nos agotó agotó hemos vuelto fatigados después volví otra vez pasé ocho días en ese centro cerca de París pensando que voy a quedar allí descansando pero mi madre habían fabricado un guiso para mí guiso bien duro españoles ¿eh? vascos y catalanes vinieron para recibir iniciación de mí yo los conocía iniciación es un asunto muy difícil también una chica ¿con quién tuve que pasar hablando día entero pero ¿quién cambia? tal vez algún día se cambia y llega a Jesús no a través de los dogmas que deben cambiarse que llegue derecho que considere a Jesús como su padre como su bien amado donde puede tomar refugio si quiere llamarla madre difícil los franceses me han hecho sentir otras veces que son la gran mayoría son intelectuales pero no son muy finos intelectuales hablan mucho un día una señora en ese centro me dijo yo soy amante de lo infinito yo dije muy bien señor muy bien pero como estaba diciendo con mucha fuerza casi la mala palabra cacareando de su doctrina de infinito yo le dije ¿en qué parte del infinito está usted? se cayó en un trampa así dijo yo lo veo ah usted ve al infinito señor piense lo que está diciendo cuando infinito es concebible no existe más usted señor el individuo como tal no existe ¿de dónde va a sacar ojo? para ver y luego cerrar y abrir para una taza de café humeante y algunas otras golosinas que el son dio orden para preparar infinito es muy fácil de decir palabras altisonantes a nosotros no le gusta Dios conforme ¿por qué tienen tantas iglesias en todas partes? ¿por qué tienen tantos templos? ¿por qué tienen esto y aquello? no piensa no piensa pero yo soy eterno peregrino volví volví aquí ¿sabe qué hice? mi peregrinación continuó fue otro día primera vez en el catedral de Luján me rellé ante la virgencita qué linda qué bella es mi madre un obispo estaba dando la misa yo vestido occidental ¿quién me busca? ¿quién me conoce? salvea mi mamá y sígueme peregrinación mis queridos estoy delante yo vestido occidental ¿quién me busca? ¿quién me conoce? salvea mi mamá y sígueme peregrinación mis queridos estoy delante de las figuras de mi bien amado Dios que tiene millones de nombres millones de formas porque Él no es nombre ni forma y no es no es ni nada ni Gracias.